TEDIC y Cuarto Mundo, desde los rincones más calurosos del corazón de Sudamérica, hacen este podcast para todos quienes buscan en internet un espacio donde crecer libremente, orgullosos y sin miedo. Esta es la serie Libres y Segures en Internet. Somos Nico Martínez, de Cuarto Mundo, y Fernanda Carles, de TEDIC. Paraguay, nuestra isla rodeada de tierra, nos mantiene atentos al avance de los grupos antiderechos contra nuestras justas reivindicaciones. Desde diferentes lugares del país y de internet, luchamos y resistimos. Nacen las redes sociales con la intención de integrarnos, de hacernos más fácil la posibilidad de mantener contactos con nuestros amigues que la distancia alejó, con esos familiares que no vemos hace mucho tiempo, compartir fotos, videos, archivos, hacer comunidad. Un nuevo espacio donde incidir en el debate público, impulsar la discusión sobre los derechos, informar e informarnos. Aunque las redes sociales han sido ocupadas y aprovechadas por grupos de la diversidad como espacios de expresión, conexión y crecimiento, es importante reconocer que los discursos violentos a los que históricamente estas comunidades se han enfrentado, se han reproducido y potenciado a través del uso de las tecnologías de comunicación e información. Desde ya hace varios años, se puede percibir en las redes sociales un incremento cada vez más preocupante de mensajes extremistas. La ultraderecha, que parecía sepultada en los libros de historia, logró un repunto a nivel global. El diagnóstico está siendo parecido en todos los países. Habrá que enfrentar a los discursos y ataques racistas, xenófobos, homófobos, misóginos y ultraclasistas, desde todos los espacios nuevamente, que atentan contra los canales de expresión de personas y grupos que históricamente han sido silenciados. Sobre el tema antiderecho, propiamente, hay discusiones terminológicas que para mí son interesantes, porque, por ejemplo, hay gente que dice que son grupos antigénero. Y hay otros que decimos, y yo me incluyo en ese grupo, que son grupos antiderecho, porque en realidad lo que se oponen es al avance de derechos. O sea, iniciaron de alguna manera oponiéndose a los temas de género, pero hoy en día creo que ya están en contra de cualquier avance de derechos. O sea, en Paraguay, por ejemplo, se opusieron, entre otras cosas, al Acuerdo Escazú, que en estos días entró en vigor, que es un acuerdo sobre acceso a la información en temas ambientales, se opusieron al pacto migratorio. O sea, no es solamente los temas de género, yo creo que es importante diferenciar. Entonces, son grupos que en realidad no quieren que avance la democracia, no quieren que avance los derechos humanos a nivel regional, y tienen articulaciones nacionales, ¿verdad? Michi Moragas, referente feminista y abogada, hizo un seguimiento cercano al surgimiento de estos movimientos y modelos por largo tiempo. Ella, junto a otras activistas, ven con mucha preocupación estas nuevas manifestaciones de extremo odio y resentimiento. Nos preguntamos, ¿en qué se basa el discurso de odio que manifiestan estos grupos? Ahí hay un cambio, digamos, porque antes el discurso y toda la estrategia partía de las iglesias y lo lideraban las iglesias, y ahora hay como una especie de liderazgo, entre comillas, laico, que les permite de alguna manera articular mejor el trabajo y el discurso. Y ahí sobre el discurso lo que es interesante, creo que también es un cambio, es que están trabajando mucho en un discurso laico. O sea, ya no es Dios, qué sé yo, ya no es más este discurso, sino ya es un discurso que se basa, en algún sentido, por ejemplo, en interpretaciones restrictivas de derechos humanos, en lecturas muy conservadoras de textos jurídicos, donde hay discusión, digamos, y en otros casos en pseudociencia o en, digamos, una información que no resiste análisis científico, pero que llaman pseudociencia, y hay todo un espectro de creación, digamos, de ese tipo de información. Juan Matalavera se enfrenta diariamente con los fundamentalistas antiderechos. Él es activista de la organización Cristianos Inclusivos. Esta organización, presente todos los años en la Marcha del Orgullo y la Memoria, busca contrarrestar la hegemonía del discurso homofóbico y antiderechos que se cuela injustificadamente por el mensaje de la tradición cristiana. Siempre presente en la trinchera, es uno de los referentes que mejor puede hablarnos sobre el ataque de los antiderechos en tiempo de redes sociales. El fenómeno de las redes sociales nos puso, o sea, nos expuso más que nada a tener un contacto directo con información, ya sea información verídica, ya sea sobre todo información falsa, el famoso fenómeno de las fake news. Y personalmente, yo desde que comencé, me aboqué más que nada a tratar de compartir mucha información que contraste esas fake news, que contraste los prejuicios y que también contraste esa toda sarta de mentiras, porque se utiliza cuenta de mucho para crear el temor en la gente. Entonces, a eso es lo que yo siempre apunté, a transmitir esa información, o sea, tomando obviamente de repente como punto de partida el discurso antiderecho y responder a ese discurso antiderecho con información certera, cuestionando también su argumento y sobre todo quitando todas las fake news que hay detrás. Ante esta nueva oleada de discursos de odio, diferentes sujetos políticos fueron surgiendo a partir de la defensa de los derechos humanos y con el objetivo de avanzar con una agenda más inclusiva. Pero esto no es fácil. El neofascismo, con sus aliados ultraconservadores de diferentes colores, tiene armada toda una red que persigue y criminaliza toda expresión en favor de las minorías. Para mí hay una primera cosa, que es esa distinción de qué es lo que yo quiero, que estoy dispuesta a que si sale a la luz pública y qué imagen mía al sacar ahí afuera puede terminar en cualquier lado y qué cosas quiero preservar para mi intimidad. La otra cuestión es estratégicamente también pensar cuál es la información que es importante o estratégico difundir y cuál no. Yo creo que en el último tiempo lo que está pasando mucho con el activismo, sobre todo el activismo en redes, es que pareciera que hay que informar por el hecho de informar, digamos, como si fuera un fin en sí mismo. Yo creo que en realidad la comunicación en general tiene que cumplir una estrategia. Entonces ahí decidir qué de todo lo que yo hago es importante difundir y qué o no es relevante o incluso no es estratégico. Yo creo que esa para mí es una pregunta tipo cada vez que voy a publicar algo es preguntarme si estratégicamente merece o no merece la pena, si suma o no suma. Yo sé que es muy difícil porque las redes lo que hacen de alguna manera es promover esta cosa del individualismo, del mostrarse, de que es mejor activista quien tiene más cuestiones en redes sobre lo que hace. Hay un tema ahí que creo que tiene mucho que ver con un poco, en parte, creo que es de donde viene el éxito de las redes, digamos, ¿verdad? O sea, hay como una historia de promoción personal incluso en algunos casos en ese tema. Pero no siempre todo lo que hacemos tiene que ser comunicado públicamente. Y ahí creo que hay una cuestión que tiene que ser un análisis colectivo de las organizaciones y también un análisis individual de las personas tomando en consideración la estrategia colectiva y también lo que individualmente podemos o no bancar, digamos, de la situación. Michi Moragas nos comenta un poco sobre las estrategias a tener en cuenta a la hora de salir a poner o no el pecho digital por las causas que nos conmueven. Yo creo que ahí hay una conversación sobre qué tanto nos bancamos en la exposición en línea con, sobre todo, quienes trabajamos temas de género y sexualidad. De alguna manera, tenemos que hacer ese análisis interno como personas y como organizaciones también porque a veces en organizaciones es como que, no sé, normalmente suelo ser como bastante foco de en las organizaciones o en los colectivos donde estoy es que tipo, a mí me atacan, digamos, ¿verdad? Lo cual también es muy complejo porque invisibiliza al resto del colectivo y el trabajo mucho más conjunto, ¿verdad? Para mí hay un tema ahí que, bueno, las feministas lo tenemos bien trabajado y es como la distinción entre lo público y lo privado, digamos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, definir qué redes queremos tener públicas, cuáles no. Yo, por ejemplo, no tengo públicas las redes donde tengo fotos de mi familia y ese tipo de, digamos, de imágenes que son más de mi ámbito privado. Entonces, eso está en redes que no son públicas, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya hemos tenido situaciones donde se toman fotografías o imágenes donde aparecen, por ejemplo, hijos, hijas, hijes o personas cercanas o de la familia de activistas y se ha usado para campañas de fake news y ese tipo de cosas y la verdad que uno no la pasa bien porque además de que una se expone, se expone también la gente cercana. Entonces, para mí hay una primera cosa que es esa distinción de qué es lo que yo quiero, que estoy dispuesta a que si sale a la luz pública y qué imagen mía al sacar ahí afuera puede terminar en cualquier lado y qué cosas quiero preservar para mi intimidad, ¿verdad? Es importante además tener en cuenta cómo las plataformas que habitamos están diseñadas y cómo nuestras respuestas y actitudes frente a los ataques pueden terminar en escalamientos y sobreexposición. Menchi Barrio Canal, una de las periodistas más importantes del Paraguay, más de una vez manifestó su apoyo a la causa feminista tanto como a la comunidad de LGBTIQ+, en los espacios en línea. Esto, obviamente, no fue gratis, sino que le valía un constante ataque de los grupos antiderechos. Para mí siempre el análisis estratégico es muy importante porque a veces, y vuelvo a Menchi porque para mí es un gran ejemplo de cómo se usan las redes, uno de los no sé cuántos ataques que le hicieron a ella en redes donde le hicieron trending topic, había gente que salía a respaldarle y en realidad el ataque inicial no tenía tanta actividad hasta que todo el mundo salió a querer respaldarle. Entonces, me parece que igual tal vez si no hubiéramos hecho nada, ese ataque no hubiera tenido ni siquiera entidad, pero como salimos a querer defender, que en realidad yo a veces creo que no estoy tan segura que Menchi necesite ser defendida porque creo que ella se defiende bastante bien y creo que ella es lo que es, digamos, y eso se termina viendo al final del día. Creo que a veces ahí hay que valorar qué tanta relevancia le damos a ciertas movidas de redes también. Ahora bien, en nuestro afán de defender nuestro derecho a activar libremente en línea, algunos activistas consideran importante construir una línea de defensa teórica contra los argumentos de grupos antiderecho. ¿Desde dónde podemos establecer una crítica? ¿Existen fuentes fiables para hablar sobre la comunidad TLGB y QMAS que tengan pie en la historia? Juanma Talavera, aparte de ser activista de cristianos inclusivos, también es historiador del arte. En la expresión artística es donde encuentra Juanma un enorme arsenal de herramientas para defender a la comunidad frente a ataques de grupos de cristianos conservadores y utiliza las plataformas de redes sociales de cristianos inclusivos para difundir su mensaje. Siempre utilizo la historia del arte como una reflexión para hablar de algo más. Por ejemplo, qué sé yo, uno de los famosos argumentos que se utiliza siempre para estar en contra de la comunidad LGBT, es decir, que esto es una moda de ahora no más. Pero si nos vamos a la mitología griega, por ejemplo, encontramos que el mismo Zeus tenía un amante masculino o encontramos que hasta Hércules tuvo una pareja masculina o que Aquiles y Patroclo no eran amigos, sino que eran pareja. Entonces ahí vemos a partir de información cierta y en mi caso, historia del arte, muestro con dibujitos, muestro con pintura, muestro con cerámica del pasado, eso desmonta el hecho de decir que es una moda de ahora solamente o incluso encontramos poesías del siglo XI de curas que se escribían entre ellos donde hay mucho homoerotismo. Entonces también ahí vemos cómo en el pasado ya existían estos comportamientos, ya existía esta apertura y que hoy justamente los más antiderechos quieren hacer creer que es la moda de ahora no más, que es el globalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me valgo también de la historia del arte como una herramienta de reflexión para que la gente diga, ah mira, no sabía, ah mira, me acabo de enterar de eso. Paraguay es uno de los países más conservadores de la región. Las iglesias católicas abundan en todas las regiones del país, así como en los templos evangélicos, con el 95% de la población asumiendo firmemente la identidad religiosa del cristianismo, vemos una cantidad de fieles repitiendo consignas doctrinales de sus principales líderes. En el nombre de Jesús, una gran cantidad de actitudes odiantes se fueron desarrollando en la historia reciente del país. Pero, ¿este es el mensaje de Jesús? ¿Es su única interpretación? Juanma nos comenta un poquito de su perspectiva. Hay otras Biblias que traducen en el Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas de San Pablo, utilizan el término homosexual, por ejemplo, que los fundamentalistas literalistas dicen no, pero mira, acá en la Biblia textualmente Dios condena la homosexualidad. Hoy no es tan difícil rebatir esto porque el término homosexual como tal fue creado recién en la segunda mitad del siglo XIX, así que difícilmente un término que data de la segunda mitad del siglo XIX vaya a encontrarse en el texto original de la Biblia. Y ahí entonces que uno ve ese discurso fundamentalista, literalista, construido a partir de premisas falsas, de premisas inexactas, es que justamente también se viene ese gran choque y uno le rebate y por supuesto ya vienen las condenas, que somos satánicos, que no estamos respetando el mensaje bíblico. Entonces sí es un sector bastante difícil y muy reaccionario sobre todo porque se basan sobre todo en esa visión versículos muy mal interpretados de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, o sea, el Levítico, por ejemplo, no te acostarás con un hombre como uno se echa con una mujer, que no tiene nada que ver tampoco con homosexualidad, de otra cosa se está hablando ahí, y uno dice, bueno, si vamos a analizar el Antiguo Testamento, también el Antiguo Testamento dice que si tu hijo es rebelde le podés apedrear, o que podés tener esclavos, o que no hay que comer mariscos, una paella, por ejemplo, no podés comer si es que te vas a basar en lo que dice la Biblia. Entonces ahí vemos justamente ese discurso literalista del fundamentalismo que toma, verá lo que le conviene, y cuando le conviene nomás hay que hacer lo que la Biblia dice tal cual está, y cuando no le conviene, cuando le tiras estos versículos como te dije, que hablan de apedrear al hijo desobediente, por ejemplo, ahí van a buscar ir a la interpretación. Entonces, cuando conviene soy literalista, cuando no conviene voy por una interpretación, voy a ver qué dice el contexto, voy a ver qué dice la traducción, pero es muy poco lo que hacen. Estamos viviendo un momento trascendental para la comunidad de LGBIQ+. Es hoy cuando nos toca defender nuestros derechos de aquellos que por diferentes motivos ven en ellos erradamente una disputa a sus libertades. Uno de los principales consejos sigue siendo el de tener cuidado con la retórica y los discursos que, queriéndose hacer pasar por liberadores, nos encaminan de nuevo al clóset. En esto no hay que ser ingenuos. Las redes sociales no tratan a todos los discursos por igual. Por un lado, cuando hay un hate o troleo en línea a las activistas, las redes suelen ser bastante, mucho más laxas en decir esto es o no una violación de normas comunitarias, pero en contrapartida cuando hay una movida antiderechos en contra del perfil de activistas o de organizaciones LGTB, ahí parece que sí estamos en otros parámetros y sí ha ocurrido en algunas ocasiones muy contadas, pero ha ocurrido que se han suspendido cuentas, se han bajado posteos por denuncias masivas de grupos antiderechos. ante los sesgos que parecen presentar los poderes reguladores de las redes sociales. ¿Podemos hablar de un verdadero esfuerzo por la generación de espacios de debate inclusivos en internet? Juanma nos recuerda que, tanto en el mundo físico como en el digital, la construcción de un espacio verdaderamente inclusivo requiere de un cuidado respeto a las necesidades de las personas y el reconocimiento del valor de la diversidad. El término de iglesia inclusiva de repente es una trampa. Hay muchas iglesias fundamentalistas y tradicionalistas que dicen que son inclusivas en el sentido de que no le rechazan a las personas LGBT que son bienvenidas a formar parte de su comunidad, pero que en su comunidad, por ejemplo, no le dan ninguna posición de liderazgo. Les invitan, entre comillas, a subrayar a los invitan, le invitan a vivir la castidad porque no aceptan su forma de vida, su estilo de vida, ahora el término que utilizan y que odio, y ahí entonces nos damos cuenta de que no es una verdadera inclusión porque no le están aceptando a la persona como es, sino que es una aceptación con condiciones y de ahí entonces que va a surgir el segundo término de ser iglesias afirmativas o afirmantes que son justamente aquellas iglesias y comunidades religiosas que le aceptan a las personas LGBT como son, incluso con sus parejas, le dan posiciones, digamos, tienen algún posiciones de liderazgo, hay comunidades cristianas que tienen, por ejemplo, pastores gays, pastoras lesbianas, obispos gays, obispas lesbianas, entonces ahí justamente esa es una verdadera inclusión. Paraguay todavía está en pañales a la hora de hablar de inclusión. cristianos, ateos, izquierdas, derechas, de todos lados los mensajes van y vienen, algunos más polémicos, algunos más moderados, pero nunca falta a quienes quieren aprender y buscar otras voces, a esos es a quienes le hablamos y por donde buscamos expandir nuestro mensaje, el de un mundo donde quepan todos los mundos. Esta es una producción realizada por Fernanda Carles y Nico Martínez para Radio Cyberfeminista y Puto el que lee de TEDIC Paraguay y Cuarto Mundo con el apoyo de Frida en el marco del proyecto Libres y Seguros en Internet. Para más información puedes visitar nuestro sitio cyberfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org La edición de este podcast estuvo a cargo de Belén Jiménez. Agradecemos la colaboración de Michi Moragas y Juanma Talavera como entrevistades para este episodio. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra incluyendo fines comerciales siempre y cuando se dé el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. La canción de introducción y cierre de este episodio es clapback de Quetzal. Esta canción cuenta también con licencia libre César.